¿Y en cuanto al uso de determinados zapatos, por ejemplo, los tacones? Pues mira, aquí tenemos algunos zapatos, algunos de zapatos tienen que ponerse, que estéticamente son bonitos, pero no son buenos, ¿vale? En teoría, lo mejor es un tacón de entre 2 y 4 centímetros, que eso equivale como a 3-4 de 2, ¿vale? Es, estos centímetros se ha comprobado que son los correctos porque lo que hacen es el peso del cuerpo repartirlo de igual manera entre la parte anterior del pie y la parte posterior, ¿vale? Porque cuando, si por ejemplo pisamos en llano, lo que hacemos es, en la parte de los talones, la parte de los talones recibe todo el peso del cuerpo. Sin embargo, cuando ponemos un tacón de entre 2 y 4 centímetros, lo que hacemos es llevar el peso hacia adelante y repartir de igual manera el peso del cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de zapato tan de moda? Que no hay reparto en absoluto del peso, porque como podéis comprobar, es muy llana la suela, ¿vale? ¿Qué pasa por ejemplo con este otro zapato? Los tacones de aguja, pues que son muy bonitos estéticamente, pero no son nada prácticos. Esto no da ninguna estabilidad al pie y al tobillo. Con estos zapatos se producen muchos delitos del tobillo, ¿vale? Son súper inestables, aparte de por ejemplo en este caso, como podéis comprobar, mucho más alto de esos 3-4 dedos, ¿vale? En cuanto a otro tipo de zapato, con esta cuña, ¿vale? Pues estos zapatos son un poquito más estables que lo está con el de aguja, pero de igual manera son bastante altos, ¿vale? A pesar de tener plataforma, que sería este trozo de aquí, siguen siendo muy altos, ¿vale? La parte anterior recibe mucho el peso del cuerpo y la zona de los metatarsianos suele doler. ¿Vale? Con los tapones tan altos.